El líder de la organización de víctimas de la banda de urbanizadores piratas Los Tierreros fue asesinado el pasado viernes luego de denunciar que se seguían vendiendo predios que la corte había ordenado congelar. Eduardo Patiño, un líder comunitario de la localidad de Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá que denunció a la banda de urbanizadores piratas denominada Los Tierreros, fue asesinado a escasos metros de su casa. La vocera de los afectados por la organización ilegal e hija de la víctima denunció que días anteriores al crimen había advertido a las autoridades sobre amenazas de muerte. Ante estas amenazas no se hizo nada y este viernes en horas de la noche me asesinaron a mi padre ahí en el terreno. Hace ocho meses cuando una orden judicial despojó a las familias de la urbanización de Los Molinos uno de los 3.000 despojados por los policías era Eduardo Patiño como quedó registrado por Noticias Uno en la época de los hechos. No le robaron nada, le encontraron todas sus pertenencias y adicional a eso los móviles lo mataron de una manera muy cruel. A Jamie Patiño no le cabe la menor duda de que el crimen de su padre se debe a que hace pocos días denunciaron que Los Tierreros continúan vendiendo terrenos pese a que la Corte Constitucional suspendió la operación de desalojo y prohibió las ventas. En este momento la mayoría somos personas vulnerables que necesitamos una solución, en nuestra vivienda para poder irnos de ahí. Noticias Uno buscó al comandante de la policía de Rafael Uribe Uribe para conocer la tesis que tiene sobre el crimen, pero no obtuvo respuesta.